Compañeros, retomamos el contacto como les había anunciado, nos vinimos hasta el predio de la rural del Prado en esta mañana magnífica, un tanto más fresca acá la sombrita, también hay que decirlo, pero el sol está acompañando de muy buena manera y verán el movimiento que ya hay porque mañana se inaugura la edición número 115 de esta Expo Prado, la fiesta del campo en la ciudad, como siempre se la ha conocido y que este año va a tener un estricto protocolo sanitario y sobre eso queremos hablar mientras les mostramos cómo está quedando este predio de la rural del Prado que se las trae, se han ingeniado muchísimo para que esta fiesta pueda realizarse, más allá de los temores obvios que hay por la situación sanitaria, les decía que hay un estricto protocolo para el ingreso y ya aprovecho a comentarles que el aforo va a ser de 15.000 personas, que va a haber un corredor sanitario, allí cuando ustedes ingresen y se está solicitando por parte de las autoridades que en la medida que se pueda se compren previamente las entradas están a la venta ya desde hoy en Habitat. Bueno, les decía, va a haber un registro de temperatura, uso obligatorio de tapabocas dentro del predio todo el tiempo y va a haber personal que va a estar controlando todo eso. Se va a solicitar también desinfección de manos y se pide además una responsabilidad que se haga habitualmente mientras esté dentro del predio, bueno, a cada ratito intentar desinfectarse las manos. Además, distanciamiento físico, ese distanciamiento social que también se hace referencia de dos metros y evitar obviamente los saludos aquí dentro del predio de la rural del Prado. Además, se está pidiendo a los presentes, a quienes asistan aquí, a esta nueva edición de la Expo Prado, que activen la aplicación Coronavirus UI. Y les mencionaba el tema de las entradas que ya están a la venta. Bueno, las generales de lunes a viernes van a costar 300 pesos. Menores de 10 años no pagan y de 10 a 12 años pagan 200 pesos. Los fines de semana para los adultos se modifica, el costo es de 350 pesos y el horario de visita de 10 a 20 horas. Lo que sí, ustedes ya verán, Fabri les va a ir mostrando en estas imágenes, va a haber una mayor presencia de maquinaria en esta exposición, como ustedes saben, que es tradicional por eso. Y también mayor presencia de embajadas. Se suma este año, por ejemplo, la italiana. Esta edición, que se denomina Cielo Abierto y entre todos nos cuidamos, tiene todas estas características que les estaba mencionando recién. La parte ganadera se mantendrá intacta con productos y servicios de empresas del sector. Están confirmados remates, pero, por ejemplo, no habrá espectáculos. Lo que es tradición también en las noches, Plaza Prado no estará habilitado, ni tampoco habrá degustación gastronómica. Además, otro aspecto que siempre está presente en estas ediciones de La Rural del Prado. Y miren cómo está ese ruido, divino, divino el césped aquí en la Expo Prado. Pero, por otra parte, ustedes saben que aquí se quedan cabañeros. Bueno, hoy se realizarán 180 hisopados en dos tandas. Esto también lo mencionaba ayer nuestra compañera, Noelia Echeverry, allí en Subrayado. La idea es que se puedan realizar en dos tandas mientras estén ingresando. Y está previsto que mañana miércoles esté el resultado. Además, está previsto que se les realice otro hisopado cuando se retiren de aquí, de La Rural del Prado. Habrá dos personas, por otra parte, que estarán haciendo un seguimiento constante de estos cabañeros que estén aquí quedándose en este predio. Les decía que el aforo es de 15.000 personas. No habrá en Galpones, Tambos y Ruedo de Holando, la base de la producción lechera. Así que, bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, se realiza la apertura de esta Expo Prado en la edición número 115. Y la inauguración oficial será a partir de las 14 horas. Está invitado, obviamente, el presidente de la República, vecino aquí del Prado. Y, por otro lado, a ver si llegamos, Fabri, a mostrar parte de lo que son los barcitos también que tienen las mesas con las distancias correspondientes, con un máximo de cuatro personas. Bueno, todo esto es lo que se van a encontrar si ustedes deciden venirse a la Expo Prado, que se va a extender desde mañana 9 de septiembre y hasta el 20. Obviamente, vamos a estar con los móviles de arriba, gente mostrándoles todo esto. Pero también, el entorno de los barcitos era un aspecto interesante para poder mostrarles. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la Rural del Prado, con una mañana magnífica. Esperemos que se mantenga a lo largo de toda esta semana. Sigan ustedes por allí.